Viene el proceso electoral más importante de la historia de nuestro país. Ya estamos en él, ya arrancaron las campañas federales, estamos a días de que arranquen las campañas para las elecciones locales y quienes están a marchas, pongámoslas así, forzadas, y que hasta el momento, y no lo digo yo, lo dicen los sectores, no han decepcionado, han cumplido al pie del cañón, pues son las autoridades del Instituto Nacional Electoral y las autoridades del Instituto Estatal Electoral de Baja California en su respectiva dimensión, y hay temas que están sobre la mesa que vale la pena platicar y que vale la pena decirle por qué es importante que participe, y uno de ellos es todas estas personas que están recibiendo las visitas para concretar su participación luego que fueron sorteadas para fungir con funcionarios de casilla. Y para hablar justamente de estos y otros temas, le agradezco que nos acompañe esta mañana de lunes aquí en el estudio la licenciada María Guadalupe Plaza Medina, ella es vocal ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva número 05 de Baja California en Tijuana del Instituto Nacional Electoral. Consejera, pues qué gusto recibirlo una vez más, bienvenida, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, David. Muchísimas gracias por el espacio, un gusto saludaros nuevamente. Pues importante participar, y cuando hablamos de participación no solamente es votar, esto que acabo de mencionar y que es motivo principal de la plática de hoy, aunque seguramente vamos a desglosarlo en otros temas que de ahí se ligan, licenciada, el asunto de entender que sí, que hay un árbitro, que hay un organismo autónomo, que se encarga de toda la operatividad y logística, pero que realmente esto es un ejemplo de que las elecciones son de nosotros, de los ciudadanos, licenciada. Es justamente el tema que les queremos poner sobre la mesa a toda la audiencia que hoy nos escucha. Las elecciones son totalmente de las y los ciudadanos. Una elección en nuestro país, de la forma en la que está actualmente pensada, no se puede realizar sin la participación de las y los ciudadanos. Actualmente, el Instituto Nacional Electoral, desde el día 19 de febrero y hasta el día 31 de marzo, estamos llevando a cabo lo que se denomina la primera etapa de capacitación. ¿Y qué se realiza en esta primera etapa de capacitación? Bueno, se realiza la visita a todas las ciudadanas y ciudadanos que fueron sorteados, en este caso, la base es las personas cuyo apellido paterno inicia con la letra A, y que nacieron en el mes de marzo, abril y subsecuentes, y se les visita por parte de las y los capacitadores asistentes electorales para avisarles que fueron sorteados para ser funcionarios de mesa directiva de casilla. Pero, ¿ante qué problemática nos encontramos? Que hay resistencia por parte de las ciudadanas, de los ciudadanos a participar. Aquí la dinámica de la frontera, pues, hace muy difícil la localización, a veces, de las personas. Estamos ante una dinámica en la que tenemos muchísima población flotante, migración, hay mucha movilidad en una ciudad como esta, pero, además de esas dificultades para localizar a las personas, si tenemos la suerte, si las y los capacitadores tienen la suerte de localizarles, pues, existe esa resistencia a participar. Entonces, eso es justamente lo que les queremos venir a plantear, es una invitación a toda la ciudadanía de Baja California para que se animen a participar en este proceso electoral como funcionarios y funcionarios de casilla. Todos sabemos que las casillas son integradas por la ciudadanía, es la ciudadanía la que recibe la votación. La que lo cuenta. Y todas y todos. Así es. La que le da validez. Exactamente. Es increíble. De manera personal y directa constata que las elecciones se realicen de manera transparente, de manera imparcial, porque son nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestras amistades, las que van a recibir la votación el día 2 de junio. Pero si no contamos con esa participación, entonces no podemos hacer una elección ciudadana como debemos de realizarla. Claro. Y yo le puedo compartir, licenciada, si me lo permite, que yo persona con la que he platicado, que ha sido funcionaria de casilla, y que le he dicho, oye, por ejemplo, a mí no me ha tocado. Y, oye, ¿cómo es? ¿Cómo te la pasaste? Es muy pesado. Y dicen, mira, la verdad sí es un poquito pesado, porque tienes que aprender bien, tienes que ir a los cursos, tienes que estar a tiempo, porque es una responsabilidad, pero es increíble, increíble lo que aprendes, increíble sentir que aportaste a la democracia de tu país. Yo no he encontrado una sola persona que me diga que no se le pasó de verdad. Ya sé que es una responsabilidad y que hay que ser cuidadosos y respetuosos, pero dicen, la verdad es que te la pasas muy bien. Claro, la mayoría me dice, sí, terminamos cansados, estresados, claro, por supuesto, pero es una experiencia que todos me lo han dicho, licenciada, y se lo juro que me lo han dicho una y otra vez, y que ojalá me vuelva a tocar porque voy a volver a ir. Pues justamente esas experiencias son las que queremos que nos compartan todas estas personas que ya participaron, que también traten de hacer esta labor con sus vecinos, con sus vecinas, ¿verdad? Hay muchos grupos a veces vecinales en los fraccionamientos, en las colonias, compartan esa experiencia, sería muy bueno que las personas que ya tuvieron esta oportunidad de participar lo compartan con sus vecinas y vecinos para que se animen a participar y le den el sí a nuestros capacitadores y capacitadoras. Ahora, parte de entender qué es lo que está pasando, me imagino que tiene que ver, que es multifactorial evidentemente, pero tiene que ver también con este asunto de la población flotante y con que al final realmente no hay sanciones, es un asunto de acudir a tu voluntad ciudadana, pero también yo me preguntaba qué pasa, o si es frecuente más bien, no tanto qué pasa, sino más bien si es frecuente licenciada, que en una zona como la nuestra, y a lo mejor estoy especulando mucho, pero usted sí sabe el dato, en los que muchos tenemos vida binacional, por ejemplo, cuántos cientos de miles de personas viven aquí, trabajan en San Diego, cruzan todos los días, y pues por más que vaya el visitador, pues no los va a encontrar. Entonces, me imagino que hay cosas como esas que van sumando y que se convierten en factor de esto que estamos platicando hoy, ¿no? Exactamente, y aquí en el caso específico del Distrito 5 de Tijuana, nosotros estamos ubicados aquí en lo que es la zona Río, por ejemplo, la Colonia Libertad, Aeropuerto, Alta Brisa, Hipódromo, toda esta zona que es muy frecuente en el que haya muchos ciudadanos y ciudadanas que su vida está del otro lado de la frontera. Entonces, eso nos acrescenta esa dificultad, primero de localizarles, y después de que estas ciudadanas y ciudadanos que sí tienen la nacionalidad mexicana, pero que muchas veces también se cuenta con una doble nacionalidad y que tienen su vida laboral en Estados Unidos, pues de pronto no hay mucho interés en participar aquí en los asuntos públicos de su país. Bueno, entonces, creo que es muy importante adquirir esa conciencia de que pues también somos mexicanos, mexicanas, independientemente de que a lo mejor la vida laboral esté de aquel lado. Es muy importante que nos interesemos por lo que está pasando también en México. Por un lado, que participemos en este tipo de obligaciones y derechos que nos otorga nuestra Constitución para integrar las mesas directivas de casilla, y por otro lado, también que acudamos a votar el día de la elección para que elijamos a nuestros representantes. Lo hacen muchos de nuestros compatriotas que se encuentran en el extranjero, no solamente en Estados Unidos, en Europa y en otros países en México, a través de modalidades como el voto de los mexicanos en el extranjero, y quienes sí radicamos aquí en la ciudad de Tijuana, de pronto no lo hacemos. Entonces, creo que sí falta un poco acrecentar esa conciencia de que tenemos que involucrarnos, que no dejemos nuestras decisiones en manos de otras personas. Sí, y es que vamos a votar para la presidencia de la República, para Senado, para diputados locales, para diputados federales, para presidencias municipales. Entonces, es el futuro, es el futuro de nuestro país. Decida usted, no lo deje en manos de nadie más, pero también cuando le toque participe. Ahora, regresándonos al tema de quienes fueron sorteos para fungir como funcionarios de casilla, nos decía, licenciada, hasta el día 31 es la etapa de notificación. Así es. Y de ahí, ¿qué sigue? ¿Los notifican? ¿Y a partir de cuándo se presentan o ya se presentan a la capacitación? Si nos puedes platicar un poquito de a partir de que son notificados, ¿cuál es la ruta? Sí, esta primera etapa termina el día 31 de marzo. A partir del día 31 nosotros tenemos que tener ya un catálogo de ciudadanas y ciudadanos que son aptos, que cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla, para después, el día 6 de abril, hacer una segunda insaculación, es decir, un segundo sorteo, en el cual ya con este catálogo de ciudadanas y ciudadanos que nos dieron el sí, que dijeron, yo sí quiero participar, entonces vamos a hacer la designación de los cargos. Aquí ya le vamos a decir a cada persona qué cargo va a fungir el día de la jornada electoral, es decir, si va a ser presidente o presidenta, secretario o secretaria, escrutador, o bien le toca ser suplente para cubrir una eventual ausencia el día de la jornada electoral. Una vez que se designan los cargos, se le visita nuevamente a la persona, se le entrega su nombramiento y recibe una capacitación ya acorde al cargo que va a desempeñar. ¿Y esa capacitación ya es más cercana al día de las elecciones o ya hay fechas? Sí, se da a partir del día 9 de abril en adelante, se visita porque estamos hablando de un número de personas bastante elevado, solamente para el Distrito 5, estamos hablando de casi 6 mil personas, para integrar 663 casillas, nada más en el Distrito 5. Estamos hablando de que tenemos cuatro distritos en Tijuana, entonces pues estamos hablando de un número considerable de personas, esto lo hacemos durante todo el mes de abril y mayo, para asegurar que ya para el día de la jornada electoral tengamos a los funcionarios notificados con nombramiento y capacitados. Perfecto, ahora decía letra A y luego meses marzo y consecuentes, esto quiere decir que en cuanto a la letra, y no sé si lo está entendiendo bien licenciada, los apellidos que empiece, el apellido paterno sea con A, pero meses marzo es que si no os juntan suficientes en marzo, se van a abril y si no a mayo y si no a junio. Exactamente. Y así sucesivamente. Y con la letra del apellido pasa lo mismo, ¿por qué? Porque se insacula el 13% del padrón electoral de cada sección electoral, pero si ese 13% no nos alcanza ni con la letra A, ni con los meses de marzo o abril, se va con los que siguen hasta completar ese 13%. ¿También con la letra? Así es. O sea, A, B, C, D. Así es. Ok, eso está sumamente interesante. Ahora, pues supongamos que todos funcionan idealmente, tienen a todo el personal, tienen a todos los funcionarios de casilla completos, ojalá que sea así, por favor, si le tocó participe, es muy importante, su futuro, el mío, está ahí sobre la mesa. Pero, ¿qué pasa cuando ya es el día de la elección y alguno, por la razón que sea, no llega? Ok. Hay un mecanismo para cubrir eventuales ausencias. Primeramente, tenemos que se nombran tres suplentes generales. Muy bien. Necesitamos en la casilla a una persona que ostente la presidencia, necesitamos dos secretarios, porque estamos además ante una elección concurrente, y necesitamos tres escrutadores. Si alguna de estas figuras no llega el día de la jornada electoral, entonces llamamos a los tres suplentes generales, a cualquiera de ellos, en caso de que se ocupen los tres, pues se ocupan los tres. En caso de que tampoco contemos con los suplentes o no completemos los funcionarios suficientes, entonces se toma a la primera persona que se encuentra en la fila, esperando emitir su voto en la casilla. También sabemos que va a haber personas que no acepten ese cargo, entonces se va haciendo un corrimiento hasta encontrar a una persona que acepte ejercer el cargo. No es lo ideal, por supuesto, porque una persona tomada de la fila no habrá recibido una capacitación previa. Entonces, sobre la marcha, irá realizando la labor el día de la jornada sin tener un conocimiento previo de la labor a realizar. Es un mecanismo para asegurar que la casilla se instale y que el electorado no se quede sin emitir su voto, pero pues no es una situación a la que nos gustaría llegar, nos gustaría llegar con funcionarios previamente capacitados. Y ahí eso me hace pensar, reflexionar respecto a otra cosa, que bueno, es básicamente lo mismo, nada más visto desde otro ángulo, y es cuando usted es sorteado y se le invita a participar, pues también en función de que usted acepte y haga este trabajo como funcionario de casilla, yo voy a poder ejercer mi derecho, porque usted es mi vecino, usted es mi familiar, la elección, insisto, es de nosotros, y eso es bien importante, ahorita me cayó el 20, pues sí, estos funcionarios de casilla que son ciudadanos son los que nos van a dar a nosotros la oportunidad de votar. Entonces, sin duda, ¿hay historial en Baja California? Creo que no, o por lo menos no lo recuerdo, licenciada, de que en alguna casilla no haya llegado nadie, porque yo sí recuerdo casos de otros estados que han sido por situaciones muy particulares, incluso de violencia, pero aquí en Baja California ¿ha sucedido alguna vez? Han sucedido casos muy esporádicos, muy contados, la verdad es que se han instalado la mayoría de las veces el 100% de las casillas, hará dos procesos que yo recuerdo, una casilla no se instaló, una, una en todo el estado, pero la gran mayoría de las ocasiones hemos podido instalar el 100% de las casillas, pero eso con la ayuda, con el apoyo y la contribución de la ciudadanía. Sí, bueno, pues yo le agradezco muchísimo su visita, le esperamos aquí de regreso cuando guste, licenciada, que a nosotros además de que más allá de que nos guste el tema, creemos que son de especial importancia para el desarrollo de nuestro país y seguimos dándole, seguimos informando, seguimos aprendiendo que esto siempre tiene cambios, es dinámico. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Únicamente invitarle a todas las ciudadanas y ciudadanos bajacalifornianos, hay muchas formas de participar, una es como funcionarios de casilla, otra es no dejando de ir a votar el día de la elección, por supuesto, de ejercer este derecho, y también hay la opción de participar en la observación electoral, yo no tengo el tiempo, yo no tengo la disponibilidad para ser funcionarios de casilla, bueno, podemos ser observadores, observadoras electorales, está abierta la convocatoria hasta el día 7 de mayo, a través de la página observadores.ine.mx, el registro es muy sencillo, entonces ahí pueden acceder para cualquier información. Oiga, pues entonces, digo, ahorita ya tengo que me dar a corte, pero nos ponemos de acuerdo para que regrese y nos platique todo lo que hacen, pueden hacer lo que no pueden hacer y cómo pueden participar como observadores electorales. Claro que sí. ¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria? Hasta el día 7 de mayo. Hasta el 7 de mayo, ah, entonces nos da perfecto tiempo para hacer la invitación a los observadores electorales. Gracias, licenciada. Al contrario, David, muy buen día. Excelente semana, esa es la licenciada María Guadalupe Plaza Medina, vocal ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva Nº 5 de Baja California, aquí en Tijuana del INE. Gracias, licenciada.